Presentamos por fin esta quinta edición del festival que se celebrará los días 19 y 20 de agosto, coincidiendo además con la celebración de las fiestas de este lugar emblemático de la costa cartagenera, como es Cabo de Palos. Cabo de Pop es un festival multidisciplinar y sostenible, que cuenta con actuaciones musicales y artísticas, actividades deportivas para toda la familia, gastronomía, visitas guiadas, mercadillo de artesanos de la región, así como talleres y actividades para el fomento de la igualdad y la protección del medioambiente. Se llevará a cabo en diferentes localizaciones de Cabo de Palos, como la esplanada y aparcamiento del Faro, la playa de Levante y el propio puerto del Cabo. Para esta quinta edición contaremos con grandes artistas del momento en el panorama regional, tales como Perdón, Saman Saman, Cromo y los cartageneros Adiós Noviembre, que además ya debutaron en el festival. Junto a grupos nacionales ya consolidados como Compro Oro o Espiricom y otros en plena ebullición, como Marta Movidas, a los que se irán sumando nuevas incorporaciones. Es por todo esto que seguiremos con las actividades deportivas y culturales, por todo el pueblo de Cabo de Palos, actividades de calla, de buceo, vela, paddle surf, la visita guiadas al Faro de Código de Palos y como novedad este año queremos incluir la actividad del skate surf. Haremos el mismo parking del Faro, donde tendrán lugar los conciertos. El viernes haremos un clinic específico para toda la gente que quiera aprender o mejorar la técnica de este deporte y el sábado haremos una exhibición para delitarnos con los trucos de algunos de los mejores skaters de esta zona de la región y de todo el Levante. Bueno, en estas últimas ediciones hemos tenido una media de más de 800 personas participando en todas las diferentes actividades que rodean al Cabo de Pop y este año esperemos alcanzar incluso las mil plazas. En el apartado de medio ambiente también seguiremos ofreciendo nuestro ya famoso vaso reutilizable para así generar el mínimo resuido posible. Y en esta edición concretamente colaboraremos con el Parque Natural de Cal Blanque, con la realización de diferentes acciones tanto de conservación como de concienciación, charlas, para respetar el parque, toda la costa y el alrededor de esta zona. Bueno, por último en el tema musical seguimos apostando como decía David también por bandas de varios estilos de toda la región como Adiós Noviembre, Grupo Cartagenero que ya lo tuvimos con nosotros. Es un evento que está completamente alineado por un lado con la estrategia regional de la comunidad autónoma de promover las bellezas y las bondades de los municipios de Cartagena por un lado y por otro lado está completamente alineado con el tema de destacar los grandes hitos que tiene la región de Murcia. Aquí en este evento en particular, aparte de unos conciertos de música que están completamente como digo alineados con la marca festival de la región de Murcia, además se va a poder disfrutar del evento gastronómico. No olvidemos que la región de Murcia ha sido la capital española de la gastronomía en el año 2021 y tengo que admitir que por derecho propio también lo hemos conseguido ser en el año 2022. ¡Gracias!